2013, un año de muchos retos, de grandes montañas por escalar para conquistar las bendiciones que Dios ha planeado para nosotros. En este nuevo año, seguimos junto a ti, innovando el estilo de tu emisora. Espera pronto nuestro nuevo staff de voces, esas que estarán a tu disposición. Ahora sí no hay excusa para no darle una nueva imagen a tu emisora o a tu negocio. PowerMix, innovación total.